El rey pide El rey pide que una de las viejas la Gladie, la Lidia, la Maruca o la Yane o Pululo o la Lidia o la Lidia me traiga hasta acá una pluma de una coquecha blanca va a ser vieja y que van a hacer ustedes, nada que barbaridad no va a caer Gustavo cuidado con los clavos no le ayudé Miki no le ayudé Miki no le ayudé no le dije con que chablar vale de la peluca no te llame sácalo Yane sácalo de la peluca no te llame ahí anduvieron otras por eso pero como avianos quieren premio ahí sácalo el gallo le quiere pegar se le fue se le fue vamos Yane ahí va la Yane también ahí va la Yane entró la Yane entró la Yane a la competición entró la Yane a la competición vamos Yane vamos Yane vamos Abuela ya la tiene ya la tiene una pluma una pluma una pluma una pluma una pluma ya la Yane ay 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 si estaban corriendo si estaban corriendo si estaban corriendo si estaban ay 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 pásalo hola a ese video le pone abuelita en acción no hombre vieja a ustedes les dio la oportunidad de ganar Gladys, Lidia Maruca no hombre no hombre ustedes no le ponen emoción mira a Yane con la otra abuelita la hubiera visto a ella ven a Yane seguramente la Yane está haciendo la misma edad de ella mire el aire yo no aguanto si pues si vaya vamos con esto vaya no es que estas viejas no quieren participar le vamos a dar con la joven le vamos a poner a estos dos para que emocionen el rey pide que cualquiera de las bichas que estén aquí me hagan el favor no las bichas o sea ustedes pues mujeres pues prácticamente mujeres general si quieren entrar las viejas también que le entre pero que una mujer la primera que sea así como rápida 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 y me traiga acá hasta donde yo estoy la pluma de una paloma de castilla es que solo la joana corre hombre denle también ustedes denle deis denle corra 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 denle agárrela agárrela apúrese allá están abajo denle 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 que barbaridad dios mío ya tuvo la agarró de un suelo usted como fue usted no 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 es que no es que ella como que fuera mujer que barbaridad dios mío no 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 de parra ¿Dónde la consiguió? ¿Dónde la consiguió? ¿Dónde la consiguió? ¿Dos trajos por falta de uno? ¿Quieres verla usted? ¿Otra vez la hicieron usted? La cuca había tenido Ahí está su premio en todo ese cuca Vaya También para mujer Esta está facilísima La primera chica, mujer o dama Que me traiga acá Una hoja de mata de girasol O de planta de girasol No sé Búsquela No le diga hombre ¿Y por qué no corren a otra mujer a buscar? Mucha Que yo sepa no Esa no era sol Esa Esa La hoja no Es que sola Johanna corre Mucha Qué barbaridad Mujeres 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 Vaya Vamos a ver Esta es una bonita cartera Esa es una bonita cartera Esa es una bonita cartera Esa es una bonita cartera Mujeres Mujeres ¿Qué es esto? ¿Más duro? ¿Qué es esto? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho con los dos? ¿Cómo los dos? ¿Pero como una mujer? ¿Pero mujeres? Dijo una mujer, conocí una mujer y una mujer pero ahora vamos a salir primero ¡Vaya! 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 ¡De perro es! ¡De chucho! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hombre o mujer! ¡Dios mío! ¡Gustavo quería andar bañado también! ¡Hombre o mujer! El primero que me traiga hasta acá un chocobanano ¡Que no hay! ¡Que no hay de verdad! ¡Que no hay de verdad! ¡Pero hay que darles chances que busquen! ¡Hay que darles chances que busquen! ¡Micky! ¡Con lado! ¡Micky! ¡Con lado! ¡Hay o no hay? ¡No hay! ¡No hay! ¡Garza! ¡Estoy como negrito! ¡Ven hijo! ¡Ven hijo! ¡Ven hijo! ¡Ven a la olla! ¡Ven! ¡No hay! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué pequeño me dio! ¡Pero se pedieron la dieta! ¡Pues siga vay! ¡¿El que vaya primero en la atienda después o la nadie? ¡Sí después! ¡Sí después! ¡Sí después! ¡T shifts ahí! ¡Vamos! es el mejor este y se fue, mata venga mejor que va a perder la oportunidad de de chocolate la levanta no necesito poner chocolate aquí papá anda a ponerle chocolate y me lo trae anda a ponerle chocolate y me lo trae vean, vean este bonito este bonito para la primera mujer menos la Johanna porque solo ella corre y se mueve que se va a dar un chapuzón a un río corre Yane, corre, alcancenla, alcancenla que no se tire ella primero se tire usted primero corre Yane, corre cuidado Yane, va a caer se le va a deshacer usted así es la quinto y Chofi cuidado con los tubos que bello, bonito, que poquete se llama voy, aquí viene la luce ve ya me ha ganado la Chofi entonces va, ya te ganato una mecha de tu tamaño vea casi le he ganado vamos a poner algo de correr vamos a poner algo de correr para salir a la calle algo casual ¿que pa es que? ir a bailar a la calle o de ir a una casa está emocionante y el problema el problema que no corre nadie de las mujeres son los hombres quieren participar pero hoy fue la primera en llegar porque no le pedido a ellos mira vos, aquí te sentó a camarada no toma papá, no te lo tuvo a nadie ese premio es tuyo, el chocolate no lo digo adecuado ese es tuyo, el chocolate no es mío el rey pide hombre o mujer, cualquiera que quiera ganarse esta bonita bahama, pasión bahama, flower, shower, gel para bañarse vaya el primero o primera que venga hasta acá con nada más y nada menos que hola, que tal usted, bien está listo es que no tengo jabón en la casa no pero eso es jabón es champú es jabón jabón es, segura que es jabón vaya, el primero, la primera que venga hasta aquí con una hoja de palo de papaya mal va jajaja jajaj jajaja ya me fallo Julio gano, si Julio baje Julito la llevo usted ay 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 él va a tirar una pedra y a ver que era Julio pues si la pedra cayo la papaya la papaya la papaya primero lleva nada más y nada menos que este bonito la rego mata mucha la pata que tiene ay que rica para hacer la regada con limón tiene su razón mi papaya ya mi papaya ya vaya esto está bonito verdad se llama Nice Chew y es una loción para piel y es para la persona que tenga el valor de ir a darle un beso a Pablito en la boca en la boca espere Espere, quiero ver, quiero ver A ver, la lengua me están... Vaya, todo suyo jajajajaja ojo aj OMG Ay 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 ائ, ay 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 esa ruta ahí no es recomendable es mucho, mucho hunde Mucho, cuela un montón del agua. Hay mucho, mucho este, hierro va zapado. ¿Qué no pasó? ¿Qué la pasó? No, ya la pasó. Seguimos, seguimos.